Ay, bueno, no, no me puedo levantar, que estoy mala. Bueno, me voy a levantar un poquito. Bueno, me voy a levantar. Me voy a levantar. Me voy a... ¿Qué pasa? ¿No me puedo levantar? Ay, no me puedo levantar. Oye, pero es que tengo ganas de... Tengo gases. No, está muy mal delante público. Quiero ir al baño porque... Al baño, me voy al baño, me voy al baño. Me voy al baño, me voy a cortar. Ya llegué, ya llegué. Mira la caba, abuelita mela. ¿Y la abuela? Y el baño. Bueno, le voy a gastar una broma y me voy a llevar su cama. Ay, ya está, qué alivio, abuela. Ahora me voy a... Oye, ¿y la cama? No, 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 no. Aquí está la cama. Qué mal estoy de la vista. Antes no la veía, pero ahora la veo. Y ahora... Oye, ¿pero qué le pasa a mi vista que no veo la cama? Ay, me voy a encontrar. Toc, toc, toc. ¿Quién es? Caperucita Roja. Ay, ay, es mi nieta. Pasa, 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 Caperucita. Hola, abuela. Oye, ¿cómo le ha cambiado la bola a Caperucita? ¿Eres Caperucita? Sí, abuela. Ay, ¿Caperucita? Sí. ¿Qué ojo más grande que tienes? Son para verte mejor. ¿Qué oreja más grande que tienes? Son para oírte mejor. ¿Y qué boca más grande que tienes? Es para comerte mejor. Echa a correr que te pillaré. Ay, que me pilla. Ay, que me pilla. Que no me pilla, zapatilla. Ven aquí. Que no me pilla, carla tortilla. Ven aquí. Ay, no sé si a dónde. ¡Ah! Te pillé, te pillé, te pillé y te pillé. Ay, lobito, lobito. ¿Qué me vas a hacer? Pues te voy a comer. Ña, Ña y Ña. ¡Oh! Ay, qué dura. Ay. Ay. Tenía poca. Ay. Ya me he comido a la abuela. Ay. Me he comido a la abuela. Me voy a poner a llorar, pobre abuelo. Pobre Caperucita la dejaron y no. ¿Qué? Pero que tenía hambre. ¿Qué quiere que haga? No, me ha entrado mucha pena. Pues mía, ¿saben cómo me quito yo las penas? Voy a comer. Voy a ver, voy a ir a alguien. Parece que es el lodo. No me diga nada. Bueno, abuelita, mira. Te pillé y te pillé y te pillé. Ay. Lobito, lobito. ¿Qué me vas a hacer? Pues te voy a comer. Ña, Ña y ya. ¿Cuánto me he comido ya? No. Ay. Me he comido al doctor. Ay, qué pena. Qué malo soy. Mañana me pongo a dieta y no me voy a comer más nadie. Uy, ahí viene. Uy, ahí viene. Ay, oye. Por aquí cerca está la policía. No llaméis a la policía, ¿vale? No le digáis nada a la policía. Que no lo llaméis. Oye, oíme. ¿Qué? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué? ¿Qué hay un qué? Un lobo, feroz. ¿Y qué? ¿Qué hago? ¿Lo ha preso o no lo ha preso? Sí. Si es un lobo, no moleste. ¿Cómo que no moleste? Levántese. ¿Qué? ¿Cómo se llama? Lobo. ¿Mi apellido? Feroz. ¿Documento? No tengo. Pues me va a tener que acompañar a la comisería. Vale. Pero antes, diga la palabra. ¿Qué palabra? Ya lo sabe. Ah, verdad. Lobito, qué ojo más grande que tiene. Son para verte mejor. ¿Qué ojo más grande que tiene? Son para oírte mejor. ¿Qué boca más grande que tiene? Es para comerte mejor. Echa a correr que te comeré. ¡Guapa! Te pillé, te pillé, te pillé, te pillé. Ay, lobito, lobito, que me va a hacer. Pues te voy a comer. Ño, Ño, Ño. ¿Cuánto me he comido ya? Ay, qué malo todo. Pues ya no me voy a comer más a nadie. No me voy a comer más a nadie. No me voy a comer. Mañana no me como más a nadie. Ahora me falta comer el postre. ¿Y sabéis quién es mi postre? Uy, no, perusita. Ahí viene. Ya, ya, ya llegué, ya llegué. ¿Y el lobo le va a hacer? ¿El lobo ha llegado? Ay, abuelita. Sí. ¿Qué ojo más grande que tiene? Son para verte mejor. ¿Qué ojo más grande que tiene? Es para oírte mejor. ¿Y qué? No, lo último no lo digo. Venga, que tiene que decir. Yo le digo. Que lo tiene que decir. Que lo dice el cuento. Que no voy a decir. ¿Y qué no vas a decir? Pues no pienso decir qué boca más grande que tiene. Lo has dicho. ¿Lo he dicho? Es para comerte mejor. Echa a correr. ¿Qué te comeré? Ven aquí. Ven aquí. Ven aquí. ¿Dónde está? Aquí. ¿Dónde se ha metido? Te pillé. Te pillé. ¿Pero qué haces? Yo te tengo que pillar a ti. Ay, perdón. Me equivoqué. Oh, pues ven aquí. Te pillé. No, suelta, que me aprieta. Suelta. No, que te vas a escapar. No, prometo que no me escapo. ¿Lo prometes? Sí, lo prometo. Es que no me escapo. Es verdad, no se escapo. ¡Ah! No, mira que te pillé, te pillé y te pillé. Ay, lobito, lobito, ¿qué vas a hacer? Pues te voy a comer. Ñam, ñam y ñam. ¿A quién? No, pero no puede cazar lobo. Ya no dejan cazar lobo. Ay, qué loco, que yo ya tengo esposa. No necesito casarme con nadie. Bueno. ¿Qué? El catador. Bueno, mañana será otro día. Voy a dormir. Eh, caperusa. ¿Ya estoy? ¿Ya está, caperusita? ¡Pablito! Caperusita, ¿dónde estás? Aquí, en el vientre del lobo. ¿Y puedo hacer algo por ti? Pues, ¿qué va a hacer? ¡Sácame! Está bien, te voy a sacar. ¿Y cómo te saco? Pues, dale. Dale, dale, pues, pues, dale, me saco a mí. Bueno, señor lobo, ¿qué pasa? No moleste. ¿Cómo que no moleste? Señor lobo, ¿qué pasa? Soy Carmín. ¿Y qué? Pues, le voy a pedir un favor. ¿Cuál? Que me devuelva a caperusita. Pues, no. Se lo estoy pidiendo, por favor. Pues, no. Mire que me enfado. Pues, enfádate. ¿Y qué pasa si te enfadas? Pues, si me enfado, mira, le cojo la cama, se la rompo en tres y se la tiro. En el wall, porque era de la abuela. Yo se le voy a dar una buena. A ver, toma. No me afecta. No me afecta. Más fuerte. Una, dos, tres. No me afecta. No le afecta, entonces. Yo se le voy a... Ven, carlito. Que no te puedo comer porque no le he puesto. Vete. Carlito Lobuses, vete. Pero, carlito, vete. Mira, carlito, vete para allá. Vete. ¡Pu! ¡Pu! ¡No! ¡Oy! Me voy. Me voy un momento al cuarto de baño. ¡Pu! ¿Y el lago dónde está? ¡Pu! Oye, y si aprovechamos y le hacemos una trampa. Mira. Y voy a hacer un hoyo y le haremos caer dentro. ¿Vale? Y cuando se caiga, va a abrir la boca y va a liberar a la peducita. ¿Vale? ¿Y con qué hago el hoyo? ¡Una pala, vale! De cojina. ¿De qué color? ¡Cocina! Roja. ¡Vale! ¿Aquí? Tengo roja. No, no, no. Bueno, ¿y qué hago el hoyo? ¿De cuántos metros? ¡Diez! ¡Vale! Venga, a contar diez. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez. Ya está entre el hoyo. Y ahora, oye, ¿y ahora cómo salgo? Bueno, voy a estar un salto. ¿Vale? Uno, dos y tres. ¡Wa! Aquí esté el hoyo. ¿Y sabéis cómo lo haremos caer? Escuchad. Cuando venga el lobo le decís, lobo, 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 qué guapo está, ¿quieres que que te hagamos un selfie? Y el lobo dirá, que sí, que sí. Entonces le decís, pero este otro paso más aquí. Y otro pasito más. Y más, y más, y más, y más. Hasta que el sur se caiga al hoyo, se espachurre y le cantamos a, 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 a Blancarie. ¿Vale? ¡Ah, campelucita, campelucita! ¡Eso es, campelucita! ¡Devórame otra vez! ¿Qué pasa? ¿Me vais a hacer una foto? ¿Para mi Instagram? ¿Vale? ¡Foto, foto, foto! ¡Más, vale! ¡Más! 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 Se ha caído! Y es, se cayó, se cayó, se cayó, se cayó y se cayó. Y ahora, ahí está. ¿Cómo? No, eso es ya ensañar. Voy a recatar a campelucita. Lo primero, lo primero. Ven aquí, ven a mi brazo. dame un beso de amor eterno ay, pero esto quién es el médico bueno, ahora sí, saco a Caperucita y nos damos un beso de amor enamorado ay, el médico y vuelve a cazar ahora, ¿quién falta? ay, Caperucita bueno, ven aquí, Caperucita y dame un beso ay, la abuela y la llevo al hospital que está mal y ahora, ¿quién falta? es verdad, es verdad es verdad vamos, de qué pinta vale, que no te veo bien bueno, a ver, toma ¿esto qué es? mi pelo pensaba que no me pagué vale, a la de tres a la una ay, oye, no digas ay, a la una ay, Caperucita nos pilles ay, claro como Raffonset venga, ay Caperucita, venga a la una a la dos y a la tres bien, bien, bien bien, bien por lindo Caperucita ay, te mereces ¿qué me merezco? un un beso ¿qué? beso está bien cierro los ojos cierro los ojos ay, no pero, ¿qué pasa? que me da vergüenza ¿y qué te da vergüenza? que los niños están mirando cerrá los ojos ¿tenid los ojos? los ojos tapados todos con los ojos tapados que no mire cotilla nadie a ver mi lado ay que vergüenza bueno nos vamos si nos vamos pero ahora le tenemos que recordar amigos y amigas a todo el público que aquí en el otro lado de este edificio va a ver otro espectáculo de cipri si están todos invitados bueno y ahora nos despedimos y colorín colorado este cuento se acabó se acabó y se acabó